12 vientos, 12 aventuras en la tierra de gigantes. Aventura del enoturismo en Campo de Criptana, del 13 al 22 de noviembre. Concurso de tapas en bares y restaurantes de la localidad. Catas en el Museo El Pósito con la colaboración de la DEO La Mancha. Cursos de elaboración de vinos en la EFA Molino de Viento. Presentación de los vinos jóvenes y degustación de los caldos en cinco molinos de la sierra. Visitas guiadas a cooperativas y bodegas. Y como novedad, elaboración de cócteles con vinos. Más información en el Centro de Iniciativas Turísticas y en campodecriptana.es. ¿Sueñas la mancha? Disfrútala. Nosotros te la haremos vivir. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de Contigo Criptana. En esta semana en la cual el vino va a volver a convertirse en el protagonista. Ya que tenemos ante nosotros una nueva edición de lo que va a ser enoturismo en la tierra de gigantes. Para hablar precisamente de esta actividad, de esta nueva aventura, están esta noche con nosotros Pilar Manjavacas, concejal de turismo, y Miguel Ángel Castiblanque, bodeguero, participante también en esta edición o en la edición de este año. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y bienvenidos. Bueno, Pilar, enoturismo en la tierra de gigantes, del 13 al 22 de noviembre, como rezan en los carteles anunciadores. Y una vez más, pues desde la Concejalía de Turismo se apuesta por la gastronomía, por el vino, como ofertas atractivas para lo que es el visitante. ¿Qué expectativas tenéis o hay puestas en esta actividad de enoturismo una vez que, bueno, pues ya pasados los años se ha demostrado que está consolidada? Pues sí, las expectativas son muy buenas por el número de seguidores que tiene Nuturismo y porque esta actividad es una de las más importantes y una de las que tiene más repercusión dentro de nuestro programa 12 Vientos, 12 Aventuras. Además, pues es una actividad en la que existe una gran implicación y colaboración por parte de bodegueros, hosteleros y, en definitiva, pues por los diversos sectores y colectivos. Ante esta actividad, como ya decía, que está ya tan consolidada, Pilar, ¿ha tenido dificultades o cómo se ha forjado la edición de este año? Pues se ha forjado gracias a la buena disposición que existe por parte de todos. Nos hemos reunido y hemos trabajado exponiendo ideas para que podamos vivir un enoturismo lleno de experiencias y en torno a la cultura del vino, al turismo, a la gastronomía, cooperando y trabajando juntos. Tú lo hablabas también, Eda. Es muy importante la implicación de bodegueros, de hosteleros en una actividad así. Yo me supongo que desde el principio haya sido el apoyo máximo desde ambos colectivos para seguir haciendo de enoturismo, como tú bien comentabas, la principal actividad de estos 12 vientos de aventuras. A ver, pues por supuesto, sin el trabajo y la colaboración de todos los que estamos aquí, pues no existiría enoturismo. Desde el momento en que nos reunimos para trabajar sobre esta actividad, todos los colaboradores no han dejado de exponer ideas y han tenido una muy buena disposición para elaborar todas las actividades. Y bueno, así que yo solo puedo agradecerles de todo corazón su cooperación y su implicación por este trabajo conjunto entre bodegueros y hosteleros. Vamos a volver, si te parece, atrás, Pilar, para hablar un poquito de esas novedades que presenta la edición de este año, porque yo me supongo que habrá que incorporar, pues siempre son nuevos alicientes para seguir haciéndolo atractivo. Coméntanos un poco. Pues sí, a ver, respecto al programa de este año, pues como novedad podemos destacar Misology Wine. Esta nueva actividad se desarrollará en varias partes. En primer lugar, se realizará una charla sobre la misología, es decir, pues sobre las posibilidades de realizar mezclas con el vino. Y bueno, abarcará desde la maceración de vinos con flores de ajenjo que se hacían en la antigüedad, pasando por la invención de la receta actual del vermouth, y bueno, pues hasta hoy en día cómo se elaboran los cócteles con base de vino que consumimos en la actualidad. Tras la charla, pues se procederá a la elaboración de estos cócteles con vinos de nuestros bodegueros y una vez terminada, pues podremos degustar esos cócteles elaborados. Esta actividad tendrá lugar en el Pósito el día 21 a las cinco y media de la tarde y será en partida por Santiago Escribano. Bueno, todos lo conocemos por ser el hijo de Joselín, el del Bar La Plaza. Y bueno, pues destacar que en la actualidad es el campeón regional de Castilla-La Mancha en coctelería y recientemente acaba de participar en el campeonato nacional que ha tenido lugar en Tenerife. Así que pues es un lujo poder contar con él en esta actividad y bueno, y que nos pueda demostrar y regalar su arte. Estoy segura de que será una charla que aprenderemos mucho sobre cócteles aparte de que será pues también muy dinámica y participativa. Esa será una de las principales novedades. Siempre se intenta, bueno, pues combinar lo tradicional de siempre, las catas de vinos tradicionales con estas otras novedades que se incorporan pues también a hacer unas catas atractivas a todo el público, a abrir el abanico y sobre todo también a la gente joven, ¿verdad Pilar? Sí, exactamente, a la gente joven. Por eso también, pues otra novedad de que este año pues tenemos son los talleres de catas y aromas enfocados a todo tipo de público. A la ya desarrollada Cata Escolar con los mostos que se hizo el año pasado, pues este año queremos subar un taller de catas y aromas en la que nos gustaría contar con todas las asociaciones de mujeres ya que queremos fomentar la participación femenina en todo tipo de actividades. Estas tendrán lugar en la EFA en horario de mañana del 16 al 20 de noviembre de 11 a 1 del mediodía. Y bueno, pues para participar es necesario inscribirse previamente en el teléfono de la EFA en el 926-560-832. Perfecto, muy bien. Que quede claro, bueno, inscripciones, me supongo que también habrá un cupo de inscripciones, algunas plazas limitadas también para evitar que eso se masifique, ¿no? De ahí, bueno, pues que se tenga en cuenta llamar ese número de teléfono. Volvemos a recordar, 926-560-832, el número de la Escuela Familiar Agraria para participar de ese taller de catas y aromas, así como de eso que nos comentabas de los cócteles con vinos al estar también, pues en el Pósito, pues también un lugar bastante pequeño, bueno, pues hay que también las plazas limitadas. A eso se suma, bueno, pues la tradicional cata comentada, ¿verdad? Que también, pues tendrá, como siempre, lugar en el Pósito, en este caso es el sábado, 14 de noviembre. En la variedad está el gusto, se llama la cata de este año. Coméntanos un poco, ¿en qué va a consistir? A ver, pues consiste en catar 10 variedades de vinos de las 5 bodegas que forman parte de Nuturismo. Cada uno está elaborado con una variedad de uva diferente y, bueno, pues será impartida por el enólogo Vicente Cruz, que ya en otras ocasiones ha colaborado con nosotros y al que agradezco una vez más, pues su buena disposición en esta actividad. Y, bueno, pues la segunda, hay otra segunda cata que se tendrá lugar el viernes día 20 a las 8 de la tarde, también en el Pósito, llamada La opinión del consumidor, que consiste en realizar una cata a ciegas para descubrir las diferencias que existen entre un vino y otro. Al finalizar la cata, pues el participante tendrá una idea general del tipo de vino que prefiere dentro de una selección de vinos. Y luego, también por último, pues hay una cata concurso en la que cada asistente participará de forma individual e irá recibiendo unos puntos por cada prueba superada. Pues al final, el que consiga más puntos recibirá un lote de productos de la denominación de origen La Mancha. Y, bueno, pues igual, las inscripciones para todas estas catas es muy importante hacerlas en el Centro de Iniciativas Turísticas, llamando al teléfono 926 56 39 31. Ya, bueno, pues catas, como observarán, de todos los tipos, en las que, sobre todo, se va a intentar encontrar, pues, su opinión, valorar también su opinión. Opinión que ahora vamos a hablar, precisamente, con Miguel Ángel, de lo que ha sido, sobre todo, la campaña vitivinícola de este año. Miguel Ángel, como bodeguero, ¿qué balance realizáis de lo que ha sido la campaña vitivinícola de este año? Bueno, pues, en primer lugar, ha sido un año marcado por la sequía. Ha sido un año en el que llovió bien poco, por no decir nada. Y, bueno, pues esto repercute en que tendremos... La uva entró con mucha buena calidad, entró con buena calidad. Y, bueno, habrá un poquito menos de cantidad, pero tendremos una añada con bastante calidad, en ese sentido. O sea, que, la verdad es que se puede valorar que la galañada 2015 es una añada bastante buena y que obtendremos, o ya tenemos, vinos muy interesantes y de buena calidad. Calidad, entonces, ¿qué características puedes decirnos que van a presentar los caldos de esta añada? Bueno, a ver, en condiciones generales, precisamente, el marcar, el seguir el orden, en el sentido de que, al tener un año de sequía, pues vamos a tener vinos muy francos, vinos francos y vinos muy frutales, en los cuales destacarán los aromas primarios, sobre todo. Pero luego cada bodega tiene su modus operandi y busca, pues eso, de alguna manera, pues dar ese sello de identidad en los vinos que cada bodega vinifica. Pero, en general, yo creo que será una añada marcada en los vinos jóvenes, sobre todo por vinos muy frescos y muy frutales. Bueno, para ir conociendo lo que son las características que van a ser cada uno de estos vinos, precisamente, el domingo 15 de noviembre tendrá lugar el acto de presentación de esos vinos jóvenes en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Turísticas a partir de las 11 de la mañana. Ahí, como bien nos comentaba Miguel Ángel, pues cada una de las bodegas nos presentarán lo que son sus vinos y las características de los mismos. Miguel Ángel, ¿qué pensáis de iniciativas como estas, como Enoturismo, con las que se impulsa el consumo del vino entre los criptalenses? Pues, hombre, la verdad es que es una iniciativa muy interesante. Seguimos de enhorabuena en que, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento que siga contando con actividades de este tipo, en el cual, pues, acercamos a la gente del pueblo y al consumidor final en primicia, porque sí que es verdad que hemos tenido casi que correr un poco para poder llegar a tiempo de la mejor manera con los nuevos vinos, la nueva añada. Es decir, se puede decir a todas, todas, que en ese fin de semana se está estrenando la nueva añada de cada una de las bodegas. Entonces, creo que es una actividad muy interesante desde el punto de vista de eso, de poder disfrutarla en primicia, en donde mejor que en nuestro pueblo y en donde mejor que en nuestro entorno, en cada bodega en su molino, disfrutando de la molienda y de, bueno, pues, de lo que, el icono que representa un poco nuestro pueblo, el asunto quijotesco este, ¿no? Miguel Ángel lo decía, la verdad, después de esa presentación, los vinos se podrán degustar en los diferentes molinos de la sierra a partir de las 12 de la mañana, mientras, bueno, pues, el molino burleta, pues, lleve a cabo esa molienda tradicional a la que estamos acostumbrados que realiza, sobre todo también en ocasiones importantes. Miguel, aún así, aunque nos esforcemos mucho en hacer, pues, de la cultura del vino algo grande en España, bueno, pues, el consumo del vino todavía sigue siendo minoritario con respecto a otro tipo de bebidas. En tu opinión, ¿qué podría hacerse para popularizar el consumo? Bueno, pues, es una tarea bastante complicada, aunque se están haciendo cosas. Siempre la eterna duda de, competimos con la cerveza en la tapa, parece que el vino siempre está asociado a una mesa, o en la comida o en la cena, o competimos con la copa en la noche, que, ¿por qué no? Bueno, en países no productores se hace esto, después de cenar se sigue tomando en los Paz, pues, sus copas de vino, y creo que en ese sentido, pues, es una actividad interesante. Creo que, bueno, pues, haciendo este tipo de iniciativas, en el cual, pues, la Asociación de Hostelería se brinda a que dentro de su concurso de tapas, pues, se pueda maridar con vinos del pueblo, de las bodegas, además, en primicia, vinos jóvenes, pues, creo que es una manera de poquito a poco ir creando, pues, esa cultura y ese entorno en donde los vinos del pueblo, pues, tengan presencia, y luego también rompiendo esos moldes que muchas veces tenemos, de que, bueno, pues, cuando, bueno, por ejemplo, la actividad de este año de la costelería con vino, cuando parece que ha sido un pecado siempre, el vino era algo muy sagrado, que no se podía mezclar con nada, pues, yo me parece muy interesante el, precisamente, darle la vuelta a esto, y si queremos acercar a gente joven al mundo del vino, pues, me parece una idea muy interesante el poder hacer ver que se pueden hacer unos combinados muy interesantes en torno al vino, en el que para nada se desprecia o se deprecia el vino, sino justo lo contrario, son alternativas que creo que hay que buscar para que el consumo suba, porque, sinceramente, esto seguimos cuesta abajo y sin frenos, y no lo dejo de entender, es decir, el vino es un producto que, bueno, pues, que por copas en cualquier establecimiento es bastante más económico que pueda ser un combinado, y en ese sentido, pues, creo que con iniciativas de este tipo es como, es la fórmula, es la manera de... Precisamente, yo creo que también para intentar llamar la atención de los consumidores acerca de lo que es este consumo del vino, estas jornadas de no turismo este año también plantean la posibilidad de realizar visitas guiadas tanto a las bodegas como a las cooperativas participantes, realizando en ellas también una degustación de vinos, y según pone también en cartel, pues, un regalo de, incluso, botellas de vinos. Las inscripciones se realizarán en cada bodega, y yo creo que, bueno, pues, esto también es una novedad este año, el hecho de que la gente conozca estas instalaciones, Miguel Ángel, yo creo que también, bueno, pues, les llamará la atención, ¿no? Es una... Creo que es una oportunidad muy interesante desde el punto de vista de que puedan conocer de la mano de los propios bodegueros, pues, el cómo se elabora, en que conozcan la bodega de puertas para adentro, y de alguna manera que dónde mejor que probar esos nuevos vinos que en la bodega. Se ha puesto un precio simbólico de 5 euros por la visita, junto, bueno, pues, con la degustación de 3 vinos, más luego recibir una botella de vino tal, como veis, es un precio simbólico, pero creo que es buen momento para, precisamente, eso, impulcar esa cultura de vino que tanta falta hace. Es buen momento en Castilla-La Mancha el realizar el no turismo, porque todavía el volumen de visitas no es muy, muy bollante, y son los propios bodegueros los que seguimos haciendo las visitas en primera persona, y eso creo que es una oportunidad, porque quién mejor te puede enseñar cómo trabaja en su bodega que el propio bodeguero, en ese sentido, donde, pues, le pone toda la pasión y todo el entusiasmo, por supuesto, por hacer ver que tiene un producto de calidad. Pues, señores, esas visitas se realizarán el domingo, día 22, y como yo les digo, tendrán que, bueno, pues, inscribirse en cada una de esas bodegas para realizar, pues, ese conocimiento de las instalaciones y de lo que son los propios vinos que en esas bodegas se elaboran. Vamos a volver a Pilar, y yo lo decía al principio, no solo el vino tiene lugar en enoturismo, sino también, pues, la gastronomía, una gastronomía que viene del lado de lo que son los hosteleros, donde, nuevamente, bueno, pues, a través de la elaboración de una serie de etapas, Pilar, pues, se incorporan en enoturismo y también, bueno, pues, la presencia de la gastronomía aquí tiene un papel fundamental. Hay que conseguir el mejor maridaje con los vinos y, nuevamente, como tú bien decías, los hosteleros al pie del cañón para estar aquí presentes, ¿no? Pues sí, los hosteleros al pie del cañón y ofreciendo unas tapas que cada vez se superan más, unas tapas muy elaboradas, y de la que podremos degustar, acompañados con nuestros vinos, como tú bien decías, y, bueno, pues, pasar unas jornadas y unos fines de semana, pues, estupendos, yendo de bar en bar y de restaurante en restaurante, probando esas tapas y, bueno, y conservando, pues, al fin y al cabo, esas tradiciones que nosotros tenemos. Pues, somos Bahía de María, esta tapa la ha hecho mi madre, María Díaz Parreño. Es una carrillada de ternera con vinagreta de hábitats. Está hecha cocida, después rehogada, con una salsa de su mismo jugo y después una vinagreta con las hábitats. Y nada, pues, nada más. Pasar a probarla cuando queráis. Hola, nosotros somos Diques y este año apostamos por una tapa de un sellado ibérico con foa de matanza, un pan de cerveza y una reducción de vino de roble. Y el nombre que le hemos puesto a nuestra tapa ha sido Marcelino Panivino. ¡Gracias por ver el video! Soy Pedro de Guadamartina. Nuestra etapa este año es un... Seguimos apostando por productos manchegos y este año es un canelón de morteruelo con crema de queso y ajo negro y germinados. Soy Rosa del Café y en este año hemos presentado una tapa de queso camembert con frutos secos, anchoas ahumadas y mermelada de tomate casera. ¿Qué es el Jester Day? Bueno, pues este año estamos un año más aquí, somos el Jester Day y hemos cogido un calamar, lo hemos elaborado de nuestra manera, lo hemos retinado después y le hemos dado un toque de alioli para darle el color este. Le hemos llamado Yellow Sun Burrain. Pues nada más, espero que os guste y que paséis a probar la tapa. Bueno, pues este año el restaurante Piccolo presenta a Moriscote Ibérico. Es, como es típico en noviembre, hemos hecho un buñuelo de viento relleno de ibérico y le hemos puesto el nombre de uno de los vientos, Moriscote. Esperemos que os guste este año. Gracias. Pues este año en Las Colinas hemos preparado, la hemos llamado Rocinante y, bueno, pues es una base de hojaldre con una selección de varios sabores y, sobre todo, terminado con el bacalao. Esperemos que os guste. Gracias. Hola, buenas tardes. Este año el bar Castillo presenta le hemos puesto el nombre de Capuchino del Norte. Y es un bacalao a la Vizcaína. Una base de puré de patata con asadillo y luego por arriba el bacalao desmenuzado. Esperamos que esté de categoría. Bueno, pues este año en Barataria para la tapa hemos preparado un, hemos llamado capricho de frutos del mar, es una ensalada, un saladilla de, un picado de atún, de salmón, en fin, de varios veces, una gamba cocida y luego lleva un salmón haciendo un timbal y una vinagreta de mango. Y una vinagreta de mango. András Urgentes. Esperemos que le guste a todo el mundo. a todo el mundo. Bueno, pues precisamente para conocer un poco más en profundidad lo que van a ser estas jornadas de tapas ligadas a enoturismo, se incorpora a la mesa Jerónimo Olivares, presidente de la Asociación de Hosteleros. Jerónimo, buenas tardes y bienvenidos. Bueno, pues yo se lo comentaba o nos lo comentaba Pilar, en estos momentos es una alternativa más, aparte de lo que es el vino, pues ofrecer al visitante la tapa en estos establecimientos que vais a participar en estas jornadas. O sea, siete restaurantes y siete bares en esta ocasión, donde nuevamente, bueno, pues vais a intentar darnos lo mejor de vosotros mismos, ¿no? Lo intentaremos. Siempre se hace con esa ilusión de poder ofrecerle a la gente que nos visita una buena calidad de tapa. Cada uno intenta hacer lo que puede, pero la verdad es que en estos años que lo llevamos haciendo se ha puesto un nivel muy alto en la tapa y la verdad es que a la gente le está gustando mucho y a nosotros nos alegra. Te lo pregunto yo creo todos los años el hecho de que se crea como un pique sano entre los hosteleros a la hora de a ver quién crea la tapa más novedosa, ¿no? Sí, bueno, ya es un pique sano porque, vamos, yo creo que ninguno, que yo sepa, no va con la intención de ganar el premio. Pero sí que la verdad es que entre nosotros hay como una cierta estápara para poder elaborar unas tapas y cada vez procuramos de innovar, de ver cosas nuevas. Y la verdad es que muy bien la presentación, las tapas están muy bien, la gente se esfuerza a la hora de la presentación y a la hora de la elaboración de la tapa y yo creo que la verdad la gente hasta ahora le ha llamado la atención, les encanta y a nosotros, vamos, nosotros encantados, más que incluso que ellos, por el hecho ese, por el hecho de que podamos mover entre lo que son las tapas y los vinos y eso, esos fines de semana, bueno, y durante esos días de la semana que se pueda mover más la gente en el pueblo, que haya otro ambiente, que haya otra alegría, que nosotros lo percibimos, nosotros vemos que la gente sale con otra alegría. Está resultando estas jornadas hasta ahora muy bien y la gente las acoge muy bien, nosotros tenemos que darle las gracias a todo el público que asista a nuestros locales y en definitiva, pues, es seguir, seguimos innovando y seguimos buscando nuevas combinaciones. Hay que hacerlo. Del 13 al 22 de noviembre serán las, la edición de este año y coméntanos, Jero, se mantiene más o menos la misma tónica que en los últimos años, la gente también va a ver un concurso, va a poder participar o cómo. Sí, es más o menos la misma para que la gente no se confunda o no pueda ver nuevas, pues, sigue siendo el mismo concurso, este año, el primer premio es un fin de semana para dos personas, un hotel que se escoja, el segundo premio son 100 euros y un lote de vino, me parece, y el tercero un lote de vino, que, pues, equianas, las bodegas y cooperativas del pueblo. Los clientes llegarán, entonces, con su tarjeta, donde el establecimiento tendrá que sellar, tres euros, ¿no? Sí, seguimos una tónica de los tres euros y es lo mismo, o sea, tienes que ir con una cartilla, te sellarán en el local al que asistas a que tome esta tapa y el vino y luego ya, pues, cada uno decidirá la puntuación que pone a cada tapa. De ahí saldrá, como ya saben, una tapa ganadora y, sobre todo, pues, tres premiados que, precisamente, la Asociación de Esteleros quiere tener esa gentileza con aquellos que visiten los establecimientos durante la edición de este año para también, bueno, pues, gratificar el hecho de salir a la calle, como bien comentaba Jerry, participar de esa gran ruta gastronómica. Enseguida, en cuanto termine esta entrevista, pues, van a poder observar cuáles son algunas de las tapas preparadas para este año, presentadas por cada uno de los hosteleros participantes. Como ya digo, siete bares y siete restaurantes del 13 al 22 de noviembre. Maridadas, eso sí, como bien nos comentaba antes Miguel, con los vinos de nuestra tierra, Jerry. Eso es lo importante también. Sí, siempre se trata de hacerlo con productos que podamos tener aquí en nuestra localidad, que lo que queremos impulsar es nuestra localidad, que la gente se anime, que la gente venga, que venga gente de fuera y que pueda conocer tanto bares, restaurantes, la gastronomía que hay dentro del pueblo, como probar los caldos que se elaboran cada año aquí en nuestro pueblo. Bueno, señores, pues, les voy a hacer una especie de resumen de lo que son todas las actividades, porque hemos ido hablando un poquito de todas ellas, un poco a salto de mata. Del 13 al 22 de noviembre, esa degustación de vinos y tapas en siete bares y siete restaurantes de nuestro municipio. Luego, el fin de semana de 14 y 15 de noviembre, el 14, la cata comentada en la variedad Cesta al Gusto, en el Museo del Pósito, a partir de las seis de la tarde, ya saben, inscripciones en el Centro de Iniciativas Turísticas, en el número de teléfono 926 56 39 31. Y el domingo, 15 de noviembre, pues, la Sierra de los Molinos se convierte en el ambiente elegido para la presentación de los vinos jóvenes, a las once de la mañana, en el Centro de Iniciativas Turísticas, y a partir del mediodía, a partir de las doce, pues, es la degustación de la añada 2015 en cinco molinos diferentes. Y después, bueno, pues, en la siguiente semana, del 16 al 20 de noviembre, el curso de elaboración de mostos que tendrá lugar en la EFA, entre los escolares de nuestra localidad, y ese taller de catas y aromas, esa novedad, en la cual, bueno, pues, aquellos que quieran participar también tendrán que inscribirse, en este caso, en el teléfono de la Escuela Familiar Agraria, 926 56 08 32. Y, al siguiente fin de semana, 20, 21 y 22, viernes 20, Adivina tu vino, en el Pósito, a las ocho de la tarde, organizado por la Deo La Mancha, y el sábado 21, pues, esa cata de preferencia, la opinión del consumidor, como bien nos comentaba Pilar, en el Pósito también, por la mañana, también organizada por la Deo La Mancha. Y esos cócteles con vinos, la Mixology Wine, en el Pósito, a partir de las cinco y media. Y la visita a las bodegas y cooperativas el domingo 22, bajo previa inscripción también en cada una de esas bodegas. Esto configura, como observarán, todas las actividades de no turismo, y vamos a dar la palabra, pues, igual que la ha iniciado, la va a finalizar la concejal de turismo, Pilar, para que haga una invitación, porque, Pilar, nos lo han comentado tanto los bodegueros como los hosteleros, es una oportunidad única de que la gente salga a la calle, vecinos y visitantes, y darle, bueno, pues, un ambiente diferente a este mes frío de noviembre. Pues sí, yo animo a todo el mundo a salir a la calle, a participar activamente en cada una de nuestras actividades, ya que el vino y la gastronomía, pues, son dos de las señas de identidad más importantes de nuestro pueblo. Y, por supuesto, la colaboración ciudadana es imprescindible para poder, para que se mantengan unidas todas y cada una de nuestras tradiciones. Así que, bueno, pues, también decir que, por supuesto, desde la Concejalía de Turismo, estamos a disposición de todos los ciudadanos, pues, para cualquier consulta. Muy bien. Pues ya lo saben, señores, la invitación queda hecha. Hosteleros y bodegueros están, bueno, dispuestos a ofrecerles lo mejor en este fin de semana, en estos dos fines de semana, dos semanas al completo, prácticamente, para que ustedes, pues, disfruten de la gastronomía y disfruten de nuestro vino. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros y que se den muy bien. Gracias. Buenas noches y bienvenidos a la sección de Salud y Nutrición que les ofrecemos mensualmente en el programa Contigo Criptana. El tema que hoy vamos a tratar es una enfermedad bastante habitual en esta época, y se trata de la gripe. La gripe, lo primero que vamos a hacer es definirla. Se trata de una enfermedad respiratoria con carácter estacional porque siempre aparece en los meses de frío. Es una enfermedad vírica producida por el virus influenza, produce siempre fiebre y síntomas catarrales y suele afectar a las vías respiratorias superiores. A menudo solemos confundirnos entre la gripe y el resfriado común porque tiene unos síntomas parecidos. Ambas enfermedades también están producidas por virus y, a pesar de que muchos síntomas son comunes, son dos enfermedades completamente diferentes. El resfriado común, aunque es una enfermedad molesta, no tiene ningún tipo de peligro para la salud. En unos cuantos días revierten los síntomas y como si no hubiera pasado nada. Y, sin embargo, la gripe puede tener complicaciones bastante graves, puede ser grave para las personas mayores, sobre todo, o enfermos crónicos, y puede llegar incluso a producir la muerte. Vamos a intentar aclararles cuáles son las diferencias que existen principales entre un resfriado común y una gripe. La gripe siempre aparece de forma súbita, aparece de repente, debuta siempre con una fiebre muy alta de 38-40 grados y es una fiebre que suele durar entre dos y cinco días. En cambio, el resfriado común siempre aparece de forma lenta, tiene un proceso de aparición poco a poco y, si aparece fiebre, solamente suelen ser unas décimas, pero nunca tiene una fiebre tan alta como tiene la gripe. En cuanto a la tos, siempre en la gripe aparece una tos intensa que puede durar incluso hasta una semana y es una tos muy persistente. En cambio, la tos en el resfriado común es una tos suave. Otro de los síntomas que suele aparecer es el dolor de cabeza. Aparece siempre en la gripe y, sin embargo, en el resfriado común no suele aparecer dolor de cabeza. Los dolores musculares, el dolor articular, el dolor de cuerpo, siempre aparece en la gripe. En el resfriado común no suele aparecer un dolor articular. El goteo nasal, sin embargo, y la congestión es muy típico del resfriado común y, sin embargo, en la gripe no se produce congestión nasal y goteo. Los estornudos son típicos de resfriado común y no de gripe. El dolor de garganta aparece siempre en un resfriado común, pero no en una gripe. Los trastornos digestivos, como las náuseas y los vómitos, que es otro de los síntomas que suele aparecer, pues eso siempre es típico de una gripe, no de un resfriado. La fatiga, la fatiga y el dolor de pecho. Eso aparece siempre en la gripe y puede incluso resultar bastante intenso, pero en un resfriado común puede aparecer fatiga y puede aparecer dolor en el pecho, pero siempre suelen ser bastante leves. Entonces, en resumen, ¿cómo podríamos distinguir? Pues una gripe. La gripe siempre tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, malestar general, náuseas y vómitos y tos. Siempre aparece de repente, aparece con una fiebre alta y suele durar en torno a una semana, unos siete días, tiene de duración una gripe. Y en cuanto al resfriado, ¿cómo lo distinguimos? Pues el resfriado siempre tiene estornudos, congestión nasal, tos y dolor de garganta. Aparece poco a poco y puede durar de dos a seis días, pero puede incluso durar los síntomas hasta dos semanas. Entonces, el punto álgido en estas dos enfermedades siempre ocurre entre el segundo y el cuarto día. Es cuando los síntomas están en su peor momento. A partir de entonces, siempre empiezan a remitir y hasta la posterior curación. Ya hemos dicho que la gripe sería aproximadamente una semana. Si tiene más duración, es un resfriado común. Hemos hablado de la gripe. Cuando el contagiado es un niño, tenemos que tener especial cuidado con el tema de la fiebre porque a los niños hay que tomarles la temperatura con unos dispositivos precisos porque la fiebre en los niños, sobre todo en los bebés, es de especial importancia ya que puede ser grave y puede provocar convulsiones de forma bastante rápida. Entonces, cuando le tomamos la temperatura a un niño, tenemos que tener en cuenta dónde se la tomamos. Consideramos que tiene fiebre cuando la temperatura corporal es igual o superior a 38 grados en caso de que sea la fiebre tomada por vía rectal o por el oído también, a partir de 38 grados. Si es por vía oral, se lo ponemos en la boca, el termómetro, sería 37,5 y si es en la axila, sería 37,3. A partir de entonces, podríamos considerar que tiene fiebre. Entonces, cuando hemos descubierto que un niño está con fiebre, ¿cómo debemos proceder? La primera medida que tenemos que tomar, lo primero es darle un antipirético que previamente, por supuesto, le haya recetado su pediatra, que normalmente suelen ser jarabes de paracetamol o de ibuprofeno, para inmediatamente bajar esas cifras de fiebre. Después, debemos tener al niño bien hidratado y estar atentos ante cualquier síntoma de deshidratación. La deshidratación la podemos ver fácilmente dándole un pellizco en la mano, por ejemplo, si cuando nosotros soltamos la piel vuelve a su estado original, no hay ninguna deshidratación. En caso de que la piel se quede pegada, se queden ambas paredes pegadas de la piel, debemos acudir a un servicio de urgencias porque el niño está comenzando con una deshidratación que puede ser grave. Entonces, bueno, otro de las cosas que tenemos que tener en cuenta, además del antipirético y de que el niño esté bien hidratado, mantener la temperatura de la habitación donde esté el niño aproximadamente a unos 20 grados, no abrigarle demasiado, tener siempre unos humidificadores puestos en su habitación para tener una humedad buena para que no se le resequen las vías respiratorias. Hay que evitar darle baños de agua fría o baños de agua tibia porque además de que es un rato desagradable para el bebé, pues puede empeorar el transcurso de la fiebre y también hay una técnica extendida desde antiguamente que para bajar la fiebre se decía que había que frotar con alcohol al niño. Esto lo debemos descartar porque el alcohol puede absorberse a través de la piel de los niños y puede resultar tóxico para su salud. Bueno, pues una vez hecho este inciso de la fiebre de los niños ¿cómo podemos evitar contagiarnos de la gripe? Tanto la gripe como el resfriado común ya hemos dicho que son enfermedades víricas entonces ¿cómo podemos contraer ese virus? Pues o bien por contacto directo directamente con un apretón de manos con una persona que está infectada nos podemos contagiar directamente al coger un objeto que haya estado en contacto con la persona infectada o directamente al inhalar las partículas de saliva que ha expulsado una persona infectada al toser al estornudar o simplemente al hablar entonces los resfriados son contagiosos desde unas horas antes de empezar los síntomas hasta dos o tres días después de haber comenzado pero sin embargo la gripe es contagiosa desde 24 horas de aparecer el primer síntoma y puede resultar contagiosa hasta una semana después de haberla contraído entonces esto es importante tanto si nos contagiamos nosotros como si son otros tenemos que tener medidas de precaución durante al menos una semana lo mejor para evitar el contagio de todas maneras es tomar tener unas medidas higiénicas fundamentales como pueden ser pues por ejemplo lavarse siempre las manos cuando hayamos tosido o estornudado para evitar que el virus haya estado en contacto con nuestras mucosas y lo podamos transmitir siempre lavarse las manos también antes de toser cuando ya hemos estado en contacto directo con una persona infectada enseñar a los niños a que tosan o estornuden siempre con un pañuelo de papel siempre dirigido al pañuelo que sean siempre pañuelos desechables de un solo uso para que se tiren directamente a la basura evitar tocarse la nariz los ojos y la boca que son las vías de transmisión principales de esta enfermedad no fumar aumentar la ingesta de líquidos aumentar el consumo de frutas y verduras humidificar el ambiente evitar cambios bruscos de temperatura el descanso también es muy importante hay que permanecer tumbado pero sin excesivo abrigo luego también es importante que se ventile la casa cada hora pero lo más importante para evitar un contagio por la gripe es la vacunación la vacuna es lo único que de verdad nos va a prevenir de padecer de padecer la gripe pero ya sabemos que esta vacuna solamente es efectiva contra la gripe nunca contra el resfriado común entonces vamos a hablar un poquito de la vacuna hemos dicho que la gripe está producida por un virus que se llama influenza y este virus tiene una alta capacidad de mutación esto que quiere decir pues quiere decir que todos los años se tiene que reformular la vacuna de la gripe porque deja de ser efectiva a los virus del año anterior entonces esto claro tiene un problema y es que al tener tanta capacidad de mutación hay muchos tipos de virus de influenza en la vacuna están metidos los virus más agresivos para la salud entonces cuando nosotros nos vacunamos estamos protegidos frente a los virus peores que producen la gripe pero que pasa si nos infectamos por un tipo de virus de influenza que no está metido en la vacuna pues evidentemente sufriremos la gripe pero al estar vacunados siempre tendremos unos síntomas menos severos que si no los tuviéramos independientemente de esto los expertos afirman que la vacuna es la mejor arma para luchar contra la gripe y además está demostrado que la vacunación es la única manera de reducir notablemente los ingresos hospitalarios cada año de disminuir las complicaciones graves que puede haber de la gripe de reducir las bajas laborales y las bajas escolares que produce cada año pero sobre todo de reducir la tasa de mortalidad en ancianos y en personas gravemente enfermas que cada año mueren a causa de complicaciones de la gripe las personas que deben vacunarse contra la gripe fundamentalmente se puede vacunar todo el público en general pero fundamentalmente quien debe estar siempre vacunado son los mayores de 65 años los adultos y niños que tengan enfermedades crónicas véase una diabetes una insuficiencia renal enfermedades pulmonares y los familiares que convivan con estos enfermos crónicos las mujeres embarazadas y los grupos de personas que están en contacto directo con personas de riesgo pues por ejemplo el personal sanitario los trabajadores sociales las personas que trabajan en residencias de ancianos etcétera entonces esta vacuna como nos la podemos poner en cualquier centro de salud de todas las poblaciones de España se pone la vacuna de forma gratuita la campaña de vacunación normalmente comprende los meses de octubre a diciembre y tenemos que puntualizar que la vacuna empieza a ser efectiva a los 7 días de haberse puesto y la inmunidad que produce dura unos 6 meses ¿qué contraindicaciones puede tener esta vacuna? pues evidentemente como cualquier tratamiento al estar inoculando en la persona unos virus que producen una enfermedad pues tenemos que tener en cuenta varias cosas lo primero no deberían ponerse la vacuna aquellas personas que tengan alergia a la proteína del huevo no se debe administrar tampoco a personas que sean alérgicas a algún antibiótico conservante en concreto que lleve esa vacuna o incluso las personas alérgicas al caucho que puede estar en el émbolo de la jeringa de la vacuna tampoco deberían administrarse la por si acaso tenemos que puntualizar que cuando una persona se vacuna hay que advertirle que a las 6-12 horas de la vacuna puede sufrir una una pequeña fiebre un malestar general que se puede confundir como que están sufriendo una gripe y no es una gripe sino que es un efecto secundario de esta vacuna pero estos síntomas revierten a las 24-48 horas de haber aparecido en definitiva si uno no se vacuna y al final tiene gripe o tiene un resfriado común que alternativas de tratamiento tenemos en el mercado pues bien debido a que son enfermedades víricas tenemos mucho abanico de medicamentos para poderlos tratar pero claro para tratar los síntomas siempre tiene que ser un tratamiento sintomático ¿qué podemos administrar estas personas? pues en primer lugar tenemos los antitusivos los antitusivos que los tenemos pues en forma de jarabe en forma de pastillas para aliviar la tos ¿qué es la tos? pues la tos es el único mecanismo que tiene nuestro cuerpo para poder expulsar el exceso de moco y el exceso de fluidos que nos producen irritación pulmonar y también irritación en las vías respiratorias y bronquiales entonces tenemos un tipo de tos que es la tos nerviosa tos irritativa que es lo que vulgarmente se conoce como una tos de perro esta tos la debemos eliminar siempre porque nos perjudica más que nos beneficie y después tenemos otro tipo de tos que se llama tos productiva que es la que está destinada a expulsar toda esa mucosidad fuera para aliviar los síntomas del exceso de moco entonces esta tos productiva nunca la debemos hacer desaparecer solamente podemos suavizarla que no sea tan brusca para que no nos produzca un dolor de pecho pero se debe favorecer para que nos podamos limpiar ¿qué tenemos además de antitusivos? pues además de antitusivos tenemos analgésicos perdón los analgésicos son los que están destinados a aliviar el dolor de garganta el dolor muscular el dolor articular el dolor de cabeza que se produce siempre tanto en gripe como en resfriado y también para aliviar las subidas de temperatura actúa como antipirético también es efectivo contra la la fiebre perdón el más conocido de ellos es el paracetamol luego ¿qué más tenemos? descongestivos los descongestivos sirven para aliviar la congestión nasal el problema de los descongestivos que normalmente son sprays que se aplican de forma tópica en la nariz es que no se pueden utilizar durante más de 4 o 5 días porque pueden tener un efecto rebote y una vez que se dejan de utilizar pueden producir un exceso de mucosidad entonces ¿qué alternativa tenemos? si no podemos utilizar más de 4 o 5 días y seguimos congestionados pues un spray de agua de mar o lavados nasales con suero fisiológico para limpiarnos las vías respiratorias y poder humedecer todo lo que es garganta y nariz también tenemos fármacos antigripales los fármacos antigripales son una combinación de todos ellos siempre tienen como base fundamental un analgésico que puede ser paracetamol o ácido acetil salicílico además están combinados siempre con un mucolítico con un descongestivo o con un antitusivo estas presentaciones se pueden adquirir sin receta siempre suelen venir en sobres y son mucho más efectivas que cualquiera de estos productos en solitario además de estos productos tenemos también por último los antivirales los antivirales tenemos por ejemplo la mantadina que es muy efectiva contra el virus de la gripe A o el zanamivir y el oseltamivir que son efectivos contra los virus de gripe A y B es verdad que los antivirales son efectivos contra la gripe pero tienen un gran problema es que disminuyen en gran medida la aparición de los síntomas graves de la gripe pero solamente son efectivos si se administran justo en las primeras 48 horas de la aparición de los síntomas y son justo los momentos en los que es más complicado diferenciar si es una gripe o si es un resfriado común entonces por eso normalmente aunque existen antivirales efectivos no se suelen utilizar contra la gripe siempre suele ser un tratamiento sintomático para que vaya siendo el cuerpo el que a lo largo del transcurso de la enfermedad vaya eliminando el virus de circulación y vaya mejorando poco a poco ¿y qué hay de los antibióticos? pues bien a pesar de la fe que tenemos todo el mundo en los antibióticos pues desgraciadamente no son efectivos en la gripe porque ya hemos dicho que tanto gripe como resfriado son producidas por virus entonces los antibióticos solamente son efectivos contra bacterias en el caso que alguna de estas dos enfermedades produjese por la bajada de defensas que nos provocan en el cuerpo una infección secundaria pues una infección de garganta secundaria a este resfriado o a esta gripe y eso estuviera producido por una bacteria solamente en este caso podríamos utilizar un antibiótico pero si no no resultaría efectivo ¿y qué hay de la vitamina C? pues la vitamina C es verdad que es efectiva para prevenir los resfriados y las gripes bueno pues no se ha comprobado su eficacia como preventivo como preventivo no pero si es verdad que la vitamina C es muy buena para aumentar las defensas y para aumentar nuestra inmunidad contra los virus entonces nunca va a evitar que nos infectemos con un virus pero sí que cuando nos infectemos ese proceso de enfermedad dure lo menos posible otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento de las gripes y los resfriados es la humedad es muy importante mantener en casa un nivel de humedad de un 45-55% para evitar que se nos resequen todas las mucosas de las vías respiratorias altas se debe producir la humedad con vaporizadores de vapor frío porque los de vapor caliente a la larga resecan más la mucosa entonces debe ser un vapor frío y estos humidificadores hay que tener mucho cuidado con ellos hay que ser muy meticuloso a la hora de limpiarlos hay que limpiarlos a menudo para que por la humedad que en sí tienen no se favorezca el crecimiento de hemo y de bacterias y bueno pues lo que sí resulta importante además de todos los tratamientos que tenemos en el mercado y que si tomamos vitamina C o no pues es lo más importante cuando nos infectamos es mantener una estupenda alimentación a base de productos frescos mucha fruta mucha verdura fresca y sobre todo aumentar el consumo de líquidos que esto va a ser lo único que va a poder darle las armas a nuestro cuerpo para que aumentemos las defensas y podamos eliminar el virus cuanto antes de la circulación sanguínea bueno pues una vez repasada toda la teoría sobre la gripe vamos a presentar a nuestro profesional sanitario de hoy él es Carmelo Caña médico de atención primaria y coordinador del centro de salud de campo de criptana buenas noches Carmelo hola buenas noches muchas gracias por estar con nosotros es un placer estar con vosotros en este programa sobre la gripe vamos como parte fundamental del sistema nacional de salud como valorarías la incidencia que tiene la gripe en la sociedad actual bien la gripe es una de las enfermedades que diezma más la población empezaríamos por ver que segmentos de la población son más susceptibles de padecerla y de sufrirla a la vez porque la gripe no es un catarro baladí sino que es una enfermedad que en principio tiene una incidencia muy grande en todo en todo el mundo y además ocurre una circunstancia de que no ocurre en todos los en todos los ámbitos a la vez sino que la gripe aparece en el hemisferio occidental en el periodo desde octubre generalmente hasta el mes de mayo es decir que tiene un largo recorrido y ese largo recorrido significa que deja un rastro de muertes muy importante dentro de una serie de sectores de la población como por ejemplo ya se ha dicho anteriormente los mayores de 65 años y sobre todo también en la primera infancia de tal manera que a partir de los 6 meses los niños hasta los 8 años deberían de estar vacunados de la gripe porque son un grupo tan de riesgo como los mayores de 65 años como se ha expuesto anteriormente y de las personas que están afectas de enfermedades graves otro grupo importante que también es un hueco en el cual no se ha incidido lo suficiente es en el de las embarazadas las embarazadas a partir del sexto mes deberían generalmente vacunarse sobre todo en los periodos que hemos dicho desde octubre hasta mayo en el hemisferio occidental que es cuando se desarrolla y luego pues existen otros grupos que ya también se ha dicho anteriormente que tienen una importancia vital en la vacunación como son los pacientes digo perdón los cuidadores de los inmovilizados de las personas con enfermedades graves que son tan importantes como los enfermos los cuidadores para que protejan la la eclosión de la gripe en estos pacientes hay que tener en cuenta que la gran mortandad que produce la la gripe luego por otro por otro en otro contexto pues habría que ver que también en el preámbulo y en el desarrollo anterior se ha visto es las digamos alergias que se puedan tener porque indudablemente lo mismo que en Australia la gripe es justamente en el otro ámbito es decir que cuando es el invierno austral nos sirve para el resto del occidente la enseñanza de que virulencia tienen los virus y que tipos de los virus que se manejan en los laboratorios para hacer las vacunas sean los más eficaces es decir que en el mes de febrero cuando ya ha pasado la gripe en el hemisferio austral es decir en Asia en Australia pues es cuando se hace digamos un resumen de que virulencia han tenido las determinadas cepas y entonces a partir de ahí se empiezan a elaborar las vacunas para luego tenerlas a finales a principios de septiembre para distribuirlos en todo en el ámbito de nuestra convivencia en el occidente ha empezado ya la campaña de vacunación si como hemos dicho la gripe pues empieza de una manera sibilina como casi todas como casi todas las oleadas de enfermedades infecciosas y entonces pues se van detectando poco a poco pues episodios que son parecidos a la gripe y luego otro escalón más posteriormente pues se ve que ya hay un aumento de los ingresos hospitalarios y después de los ingresos hospitalarios pues viene lo que hemos dicho que es la importancia vital de la gripe en muchos segmentos de la población por la la incidencia de mortalidad que existe normalmente las vacunas de la de la gripe en general pues vienen fundamentalmente en tres entre digamos variedades del virus está el A el B y el C entonces la la gripe A se utiliza en el mundo occidental pues aquella que en el año 2009 dijimos que que era la gripe A pues todavía sigue sigue existe y la verdad es que ha causado bastante mortalidad y no ha sido digamos un un digamos un brindis al sol de la organización mundial de la salud porque no es así se ha utilizado muchísimo eh engaño en el que si había intereses por por parte de de los laboratorios pero yo creo que la cosa es mucho más seria de lo que puede que que puede salir el laboratorio y el interés de los laboratorios luego hay otra otra cepa de de la A que inveteradamente se ha producido vamos se ha se ha utilizado en la en la vacuna y esa es una la tiene un vamos las características de los dos elementos fundamentales de la infección pues mientras que la A era la hemaglutinina H1 y la neuraminidasa que son los dos elementos más importantes en la infección era H1N1 pues la otra A que se está en la vacuna es la H3N2 y luego después cuando ya pasa la la epidemia fundamental de la de la gripe A viene la B aproximadamente en condiciones normales aparece en el mes de febrero y entonces también se utiliza una cepa una cepa que si es nueva este año que viene de recogida de cuando ha habido la gripe en el en el hemisferio en el hemisferio austral y entonces se ha se ha incluido en este año quiere decirse que este año varía bastante la la vacuna ¿cuáles son los principales efectos secundarios que produce la vacuna? Bien la la cepa de la gripe A del 2009 en las vacunas iniciales pues producía un dolor muscular bastante importante pero sin embargo como hemos dicho que la la oleada epidemiológica la gente va cogiendo cada vez más resistencias y entonces pues realmente ya en el año pasado ya prácticamente no hubo dolores musculares y este año es miel sobrejuelas porque la vacuna no está dando prácticamente ningunos efectos secundarios hombre a lo mejor en las personas mayores o en los grupos de riesgo pues puede producir algún resfriado es decir una congestión de vía de vía respiratorias altas un poquito de fiebre a lo mejor bueno puede ser febrícula pero fiebre fiebre no creo yo que que llegue a tener ¿qué tratamiento prescribirías a un paciente que estuviera comenzando con una gripe que le diagnosticaras como gripe? bueno pero la gripe en tres en tres palabras se puede diferenciar con el resto de de las situaciones la gripe se caracteriza fundamentalmente por por un mazazo o sea repentino el quebrantamiento rápido de la salud de la de la de la situación de bienestar entonces aparte de de esa situación de quebrantamiento general es la característica para que sea realmente un gripe es que baja inmediatamente a la a la vía respiratoria baja a los bronquios entonces mientras que que otros tipos de virus como por ejemplo los que estamos viendo ahora los enterovirus que producen digamos una rinorrea dolor de garganta y luego posteriormente dos o tres o cuatro días aparece un poco de tos que se va a hacer aunque se hace larga pero es una una tos no muy intensa y luego sobre todo pues los enterovirus producen diarreas entonces importantes entonces hay una gran diferencia la cuando es realmente la gripe pero no se puede decir de momento hay gripe y no hay gripe como hemos dicho poco a poco se van digamos detectando casos que son parecidos a los de otros años y ya poco a poco se va formando digamos una situación de virulencia como hemos dicho van aumentando los ingresos hospitalarios y la mortalidad sobre todo en las personas mayores como se ha dicho y se ha expuesto anteriormente por último ¿qué recomendaciones fundamentales como como médico podrías decirnos para evitar el contagio? Bueno evitar el contagio pues es difícil es difícil porque porque la gripe se caracteriza por por tener una rapidez de expansión y entonces pues la verdad es que pues es difícil dar una recomendación unívoca porque no la hay sobre todo vacunarse claro bien entonces ya por lo vamos ya se ha dicho los grupos de riesgo perfectamente descritos y entonces pues solamente me queda pues que si hay alguna duda si algún día en plena epidemia hace falta asesorar en cierta forma pues yo estoy a la entera disposición de de nuestra televisión y a tu disposición también y muchísimas gracias muchas gracias bueno pues después de los estupendos consejos de de Carmelo solamente me queda aclararles cuándo deben con urgencia ir al médico fundamentalmente en estas situaciones cuando tengan una fiebre o una febrícula de más de 48 horas cuando tengan los niños excesiva somnolencia o una irritabilidad excesiva que no quieran comer ni beber cuando haya una dificultad para respirar o haya una alteración del ritmo respiratorio dificultad para tragar disminución en las veces de la orina dolor en el pecho sangre al toser un dolor muy fuerte de oídos un empeoramiento en definitiva de la salud en general en estas y en otras situaciones que ustedes consideren oportuno acudan a su médico urgentemente porque cuanto antes vayan antes se pueden paliar los síntomas de estas enfermedades tan incómodas sobre todo de la gripe y también de los resfriados comunes que tanto nos afectan en esta época nada más esperamos haberles ayudado saben que tienen un correo de Mancha Centro Televisión a su disposición para sugerirnos cualquier tema que les resulte de interés muchas gracias por atendernos y hasta el próximo programa Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!